Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda nuestra patria amada. Estamos en el salón del Consejo de Ministros. Salón Néstor Kirchner. Así fue designado, nombrado por nuestro Comandante Supremo en homenaje al gran Néstor Kirchner, el Néstor de América, el Néstor de la Unión, el Néstor de la Dignidad, el Néstor de la Libertad. Y me alegra mucho trabajar en el Consejo de Ministros en este salón, porque bueno, nos traen grandes recuerdos, grandes recuerdos de la unión entre el Comandante Chávez y Néstor Kirchner, entre Venezuela y Argentina. Los tiempos grandiosos de la unión, de la hermandad, del trabajo conjunto, de remar juntos, en el gran barco de Sudamérica, juntos, todos, al mismo compás, Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, todos, Paraguay, Uruguay, todos. No importa nuestras diferencias ideológicas, políticas, tener una visión de Estado, tener una visión de patria grande. Yo recuerdo cuando se fundó UNASUR, ahí estaba nada más y nada menos que Mr. Paraco Boyce, Álvaro Uribe Vélez, y firmó UNASUR, y se la respetaba. Era el tiempo de que los gobiernos progresistas y revolucionarios éramos mayoría en Sudamérica, y respetábamos a la derecha, recuerdo que ahí estuvo, que en paz descanse, Arán García también, firmando la creación de UNASUR, eran de derecha, muy de derecha, y se los respetaba. Ese tiempo vendrá, volverá, el tiempo de la unión bolivariana, de la unión sanmartiniana, de la unión artiguista, de la unión para la libertad. Ese tiempo, hermoso, estamos aquí, coincidió esta jornada de trabajo que ya teníamos planificada. Hoy tenemos viernes de Venezuela Bella, la misión Venezuela Bella. Vamos a inaugurar varias obras de la misión Venezuela Bella. Tengo tremendos anuncios sobre todo el tema de las obras comunales, las obras públicas, sobre el embellecimiento de todas las ciudades y pueblos del país. Impresionante, pendiente. Pero estamos muy pendientes también de la libertad de nuestro hermano mayor, presidente de Brasil, en la época gloriosa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos esperando la libertad de Lula. Estamos en vivo. Indirecto. De la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, bienvenidas, muchachas, bienvenidas, muchachas. De la misión Venezuela Bella, bienvenidos y bienvenidas. El pueblo gobernando desde Miraflores. Pueblo, gobierno. Gobierno, pueblo. Vamos a ver. Podemos ver en vivo y directo qué está pasando en Brasil. Sí, pasa. Y eso es importante destacarlo para nuestra audiencia, el por qué quienes ahora se suman, que es la imagen, la toma que tenemos para una mica, justo cuando ustedes lo están viendo. Muy atono con esto que estás diciendo, Tatiana, fíjate que estoy consultando ahora lo que dice Foy y Dicenpao. A la vigilia de Lula se une incluso la policía federal que espera la liberación de estéticas. Se esperan a menos 500 manifestantes en Curitiba a partir de este viaje por la paz. Han visto en vivo y directo, estamos en vivo y directo desde Curitiba, Brasil. Esto solo lo hace una revolución. En vivo y directo, pendientes de Lula, nuestro hermano mayor. Gran compañero y hermano del comandante supremo, Hugo Chávez Frías. América del Sur se está moviendo. Se está moviendo. Una nueva ola de pueblos libres se levanta. Lo importante son los pueblos movilizados, conscientes. Allí va Venezuela adelante, porque hemos resistido con valentía. Estamos de pie y terminando el año 2019, victoriosos y en paz. Venezuela está de pie, victoriosa y en paz. En revolución, rumbo al socialismo. Rumbo al socialismo productivo, cristiano, humanista, democrático. Todos se están moviendo. Todos. Y Venezuela aquí luchando con un pueblo unido. Todos los días hay que hacer el trabajo. El trabajo en la comunidad, en la familia. El trabajo en los movimientos sociales, en los movimientos sindicales, en las bases de los CLAP, en las bases de las Unidades Populares de Defensa Integral, las UPD, en las bases de las UBCH, en las bases de las RAS. Todos los días hay que hacer el trabajo político, ideológico, de valores, de movilización, de motivación, de gobierno popular, de decisiones populares. Todos los días. Y nosotros desde el gobierno revolucionario, todos los días informar al pueblo. Todos los días gobernando con el pueblo. Hoy tenemos un día, estamos pendientes de lo que pasa en el mundo, pendientes, me avisan, para transmitir en vivo y directo si se diera el caso a la libertad de Lula. Hoy estamos en el salón Néstor Kirchner, sala de gobierno. Saludo a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a la primera. Así le dijeron estos días que nos bajamos en un sitio y nos montamos en el carro. Una gente que estaba parada no me vio a mí, sino que vio a Cilia, porque estaba con una gorra, estábamos por la calle por ahí. Yo siempre hago eso. Y de repente vino a Cilia y le gritaron, ¡epa! ¡Ahí va la primera! La primera. Para el señor que estaba en la esquina con la familia, ¡la primera! ¡Esa primera! le dijo. La primera combatiente, Cilia Flores. Está Aristóbulo Isturio, el vicepresidente del socialismo, nuestro ministro de obra pública, Paredes, compañeros de la misión, vicepresidente de servicios públicos y exministro de seguridad interna, paz y justicia. Néstor Reverol, la jefa nacional de la misión Venezuela Bella y todo su equipo. Todo su bello equipo. Entonces, fíjense ustedes, la misión Venezuela Bella tiene en este momento, Nahuara, hay que ver lo que es un país con guerra económica, bloqueo, persecución financiera y tener 2.177 obras a nivel nacional. Obras culminadas, apenas en 11 meses, 367 obras en ejecución, 573 proyectos por iniciar con las comunas, con las comunidades, 1.237 datos impresionantes. Igual también puedo decir que ahora, hasta el 31 de diciembre, con la misión Venezuela Bella, habremos entregado 83 espacios totalmente rehabilitados y embellecidos a nivel nacional. 83 grandes espacios públicos, de ellos, de la Venezuela Bella, para el disfrute de la familia y de todo el pueblo. Entre los cuales, bueno, están los 23 estados del país, más en la capital, entre los cuales hay 38 plazas totalmente refaccionadas y entregadas al pueblo en el país. 8 grandes parques, 19 bulevares, 18 espacios turísticos, entre otros. Ha demostrado una gran eficiencia, quiero felicitar, compañera vicepresidenta ejecutiva, a usted, compañera Jaqueline Faría, a usted también, y a todo el equipo de Venezuela Bella, por la eficiencia en el desarrollo de todos los planes. Además, quiero que, ya estamos en Navidad, hoy es viernes, la primera semana de Navidad ha pasado feliz, viernes de rumba, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Hoy es viernes, y precisamente vamos a iniciar, a partir del primero de diciembre, la instalación de 500 parques infantiles, y 500 parques de ejercicio para todas las ciudades del país. 500 parques infantiles, y 500 módulos de ejercicio físico, en todas las ciudades del país. 500, 500, para todos ustedes, de la misión Venezuela Bella. Vamos nosotros a hacer un pase, hoy, misión Venezuela Bella, estamos pendientes de Brasil, ¿no? Nadie se despegue, estamos pendientes, vamos a dar la primicia de la libertad de Lula. Vámonos directo al pase, al casco histórico de Calabozo. Calabozo, hermosísima población del llano venezolano, del estado huárico. Allá está precisamente el gobernador, José Vázquez, y el alcalde Francisco Graterol. Lula saliendo en libertad. Lula saliendo en libertad. En vivo, directo. Lula saliendo en libertad. Gracias. Gracias. Primeros minutos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en libertad después de que la víspera el Tribunal Supremo Federal tomara esta decisión. Continúa avanzando en los procesos en que lo han vinculado. Él ha dicho, lo han reiterado sus abogados sin ningún tipo de pruebas, pero se queda en libertad. Primeros minutos de Lula en libertad. Primeros minutos de Lula. La consigna Lula libre ya se materializó. Tanto va el cántaro a la fuente, ¿verdad? Dice el proverbio muy popular. Y aquí en muy buena ley lo podemos aplicar. Aquí está Lula en las afueras de la estación policial de Curitiba. Y vea esa multitud, incluso uniformados, que unos por su parte están protegiendo el área, pero otros, ya lo decía Foyer de San Pablo, se unieron a esta multitud de la vigilia Lula libre para acompañar este momento que usted está observando a través de Telesur en vivo, en directo, por nuestra señal informativa de América Latina y el Caribe. Lo hemos venido planteando desde hace ya un buen rato que estamos pegados con esta señal y nuestros invitados nos daban el contexto necesario para comprender por qué era una urgencia que, como bien plantea mi compañera, el preso más importante del mundo saliera de una buena vez. Ingresaba a la cárcel a este mismo lugar hace 580 días diciendo que era inocente y que saldría de allí inocente. Ese abrazo, ese brazo que levanta evidentemente es un triunfo, es un triunfo parcial porque continúa todo un proceso en su contra que poco a poco se ha ido desmontando. Y esta etiqueta Lula libre, bien rey, como lo recordabas, no solamente estuvo en Brasil, salió de las fronteras de esta nación sudamericana, le dio la vuelta al mundo, la hemos informado, la hemos analizado con distintos colores, con distintos rostros, porque Lula significa evidentemente todo eso para los pueblos no solamente de Brasil como un líder natural, sino como para tantos pueblos del mundo. Quiero conocer las primeras percepciones de estos hechos, a quienes nos han acompañado también durante todos estos días 580 en el entendimiento de lo que significa la prisión de Lula. Breno, voy contigo. Hola. Breno, te escuchamos. Sí. Bueno, es un momento de gran emoción, un momento de victoria del pueblo brasileño. Bueno, la escena de la salida del presidente de su cárcel entrará para la historia como uno de los grandes momentos de nuestro continente, de nuestro país. Lula vuelve a los brazos del pueblo y Lula va, aunque tenga mucho por adelante, porque, repito, la situación de él es una situación provisoria. Lula tiene su libertad porque hubo una decisión de la Corte Suprema que impide la ejecución de la condena antes del juicio de todos los recursos. Lula, hay que seguir la lucha para que se anulen los juicios y para que Lula recupere los derechos políticos electorales. Pero el hecho de que Lula ahora pueda estar en la calle, que Lula pueda estar con el pueblo, que Lula pueda viajar por el país, que Lula pueda comandar la resistencia del pueblo brasileño, es un hecho político de gran importancia. Es un cambio en la situación política de Brasil, es un avance en la situación política de Brasil y seguro que pone el país en otro nivel de resistencia contra las reformas neoliberales y contra la ofensiva conservadora comandada por la Casa Blanca en nuestro continente. Es una victoria también de los pueblos de América Latina, pero sobre todo, Breno y Beto también si nos está acompañando, seguimos con Breno dialogando, es una victoria de esas personas que no se dejaron en el empeño de ver a Lula libre in situ, en el lugar. Y allí están, los siguen acompañando. Y en la medida que el tiempo fue transcurriendo durante las últimas horas, se fue nutriendo esta movilización Lula libre. Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre, que corrió por el mundo entero. Es una... Por el mundo entero. Mucha gente se involucra en esa batalla. Impresionante, bueno, imágenes en vivo. No podemos dejar de recordar tantos recuerdos. Mire, yo tenía bastante tiempo que no hacía ningún acto público desde este salón. Salón Néstor Kirchner. ¿Cuánto significa Lula, Néstor Kirchner y Chávez? Ese trío maravilloso que lograron la unión de América del Sur, de América Latina y de América Latina con el mundo. En tiempo récord, entre el 2004, 2003, 2013. Diez años maravillosos. Hasta que nuestro comandante Chávez... Bueno, primero murió Néstor. Muy lamentable, hace nueve años. Luego nuestro comandante Chávez se enfermó y murió. Luego Lula se enfermó de cáncer también. Y lo superó. Y ahora estamos reconstruyendo las bases de la unión. Hay que reconstruir las bases de la unión de América Latina y el Caribe. Las bases espirituales. En la tolerancia, en la unión de la diversidad. Siempre seremos diversos, pero se impuso una ultraderecha en el continente totalmente ideologizada e intolerante. Una ultraderecha encabezada por el gobierno de Colombia, de su presidente Iván Duque, que ha venido a romper la unión de América Latina, a imponer su intolerancia. Tenemos que volver a los tiempos de la unión en la diversidad, en el respeto y en la cooperación. Verdaderamente es muy emocionante ver a Lula en la calle. Lula, Lula, Lula es el gran líder de Brasil. Y es un gran líder de América Latina, del Caribe y del mundo. De las ideas antineoliberales, de las ideas humanistas, de las ideas de justicia, de igualdad, del progresismo, que se llama. Del progresismo. Ahí estamos viendo en vivo. Yo dije que estuviéramos pendientes. Que estamos retransmitiendo con media hora de retardo. Estamos retransmitiendo. Este programa que ustedes están viendo va a empezar a transmitir a las 5 de la tarde. Para que todo el mundo sepa. Estamos esperando la libertad de Lula. La libertad. Es la gran noticia para nuestro corazón. Para el corazón de los pueblos. Y el pueblo venezolano está feliz y saluda la libertad del hermano Lula de Silva. Con felicidad. Que viva el Brasil. Que viva Lula. Que viva la unión de América. De nuestra América. Vamos a esperar. Estamos en medio del acto de gobierno hoy. Aquí en el salón del consejo de ministros que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Por ahí hay una foto donde aparecen juntos. Allá está. Lula. Chávez y Kirchner. Yo recuerdo esa foto. Esa foto fue el 6 de agosto del año 2010. En una reunión que tuvieron aquí en Palacio. Y yo estuve presente. Lo recuerdo perfectamente. Día antes de la toma de posición de Juan Manuel Santos. Por eso que la recuerdo. Porque se acordó que yo fuera a la toma de posición como canciller. Y iniciáramos el proceso de regularización de las relaciones con Colombia. Que se habían perdido con Uribe. Y la recuerdo perfectamente. Conversación hermosa entre hermanos. Así debemos ser. Los suramericanos. Los brasileros. Los argentinos. Los peruanos. Los chilenos. Los ecuatorianos. Los venezolanos. Hermanos. Hermanos y hermanas. Darnos la mano. No importan nuestras diferencias de percepción. De programa. De política. De ideología. Hermanos. Vamos otra vez a Brasil. Vamos a ver. A Lula da Silva. Adelante. Queridos compañeros. Queridos compañeros. Y queridas compañeras. Ustedes. No tienen. No saben. De la dimensión. Del significado. De que yo esté aquí. Junto a ustedes. Yo. Que la vida entera. Yo. Que durante la vida entera. Estuve conversando. Con el pueblo brasileño. No pensé. No pensé. Que el día de hoy. Podría estar aquí. Conversando. Conversando con hombres y mujeres. Que durante 580 días. Estuvieron aquí. Y gritaban. Buenos días. Lula. Gritaban. Buenas tardes. Lula. Gritaban. Buenas noches. Lula. Sin importar. La lluvia. Sin importar. El calor. De 40 grados. Sin importar. El frío. De 0 grados. Todos los días. Ustedes eran el alimento de la democracia. Que yo necesitaba para resistir. Para resistir. El lado podrido del Estado brasileño. Y lo que hicieron ellos conmigo y con la sociedad brasileña. Lo que el lado podrido de la justicia. El lado podrido del Ministerio Público. De la Policía Federal. De la Hacienda. Ellos trabajaron para criminalizar a la izquierda. Criminalizar al PT. Criminalizar a Lula. Y yo no podría ir de aquí sin poder saludarlos. Primero, me gustaría saludar a los compañeros que trabajaron aquí en esta coordinación día y noche. Adair González, del MSP. Adriana Iniviera, del MST. A Sileni, del PT. A Dayani Machado. A Denise Fátima Vega, del PT. A Eliane Coelho, del PT. Fábio Augusto, da Silva. Florivaldo, del PT también. María, Luis Carlos dos Santos. Nery de Oliveira. Nuestra querida Nelgy. También a nuestro compañero Pedro, de Consulta Popular. Nuestro compañero Raúl. Regina Cruz, de la CUT. A Roberto Baixo, ¿dónde estás, Roberto? Nuestro compañero Raúl. Querido Mario. A Comper, el número rojo, por amiga de Mar. A Compera Rosani, la filma PT. Névenida. Compera Rosani, Mari Gómez. A PP y CUT. Sandra Aparecida Dos Santos del PT Paraná, Sebastián Curi del Sindicato de los Metalúrgicos ABC, Castillo Leopoldo del MST, Teresa Lemus, y así muchos compañeros, muchas compañeras. Yo no sé el nombre de todas las personas que trabajaron aquí, yo solo estoy leyendo este informe, si falta el nombre de alguno me disculpen, tengo que agradecer a mis queridos compañeros, a mi abogado, compañero Zanin, que también está aquí con nosotros, y a nuestra compañera Valesca, abogada, esposa de Zanin. Quiero complementar a mi querida presidente del Partido de los Trabajadores, Gleisi. Quiero complementar a nuestro casi presidente, si no le hubieran robado las elecciones, Fernando Haddad. Saludo también a los abogados y a los compañeros del PT. Saludo de igual manera al compañero Luis Eduardo. Saludo también a Valdir Damos, aquí acompañado, abogado, exdiputado del PT. Saludo también a Valdir Damos, aquí acompañado, abogado, exdiputado del PT. Y también al exdiputado federal, aquí presente. Y saludo también a dos personas que no conocía cuando llegué aquí. Estábamos compartiendo este momento de felicidad, transmitido en vivo y directo por Telesur, desde Brasil. Fenómeno comunicacional mundial Telesur. La gran televisora de la verdad de los pueblos, alegres, felices, muy motivados. Se dan cuenta, compañeras de las comunas y del trabajo popular, compañeros. Se dan cuenta lo que vale la resistencia nuestra. Haber resistido, haber derrotado en el imperialismo. Tener a raya a la ultraderecha racista y fascista de Venezuela. Avanzar con las uñas a veces, pero avanzar. ¿Ah? Con una misión, con otra misión. Se dan cuenta el valor que tiene para la historia del siglo XXI en América Latina y el Caribe, la resistencia bolivariana del pueblo de Chávez. Se dan cuenta los venezolanos y venezolanas. La importancia que tiene nuestra lucha, que debemos mantenerla así, con la fuerza y el poder de todos los días, del poder popular. Que digan de nosotros en el mundo lo que les dé la gana. Lo que importa es la verdad, la realidad. Que estamos en lucha, en batalla y en victoria. Y que todos los días, mira, arrimamos una palmingo. Todos los días. Todos los días, con las misiones, grandes misiones, con el trabajo diario. Todos los días. Para no perder el camino del socialismo, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, de la superación de la pobreza, de la miseria, de la construcción de una nueva sociedad. No perderlo. No, no lo hemos perdido. Nos mantenemos. Y el año 2020, les digo, les digo con mucha propiedad, el año 2020 va a ser el año en que Venezuela retomará su crecimiento económico y el proceso de prosperidad de la revolución bolivariana. El 2020 va a ser un año tremendo, bellísimo para Venezuela. De esperanza renovada. De crecimiento comprobado. Y además de implementación y consolidación de todos los programas. Con el petro lo que vamos a volar en el año 2020. Estoy ensayando cositas ahorita, noviembre, diciembre. Va a haber más sorpresas con el petro, muchas más. Ah, muchas más. La próxima semana tengo más anuncios y sorpresas de activación de cosas. Y el año 2020 es el año, el petro año, pues. Es el año del petro. Tranquilo que el equipo gana. Bueno, tenemos el pase ahora es para el Zulia, me dicen. Estamos en el Zulia, señores. En tiempos de nuestra Virgen. En tiempos de la Chinita. Bella Chinita. Bella Chinita. Con sus bendiciones vamos. La Chinita me salvó la vida el 4 de agosto del año pasado. La Chinita. Yo me encomendé a la Chinita porque la Guardia Nacional me regaló una imagen de la Chinita. Y cuando yo la recibí, oré. Y me encomendé mi vida a la Chinita. Y media hora después me explotaron unas bombas con drones. ¿Quién me salvó? La Chinita. Dios a través de la Chinita. Nos salvó la vida. Porque las bombas estaban listas para aniquilarnos. No pudieron ni podrán. Nosotros viviremos y venceremos por muchos años. Estaremos junto al pueblo en esta batalla. Vámonos para la Chinita. Hoy es el día del Gaitero. 8 de noviembre. Y qué bueno ir a la Chinita. Allá al Zulia. El día del Gaitero. Vamos a inaugurar el boulevard Virgen del Coromoto. Urbanización Coromoto. Parroquia San Francisco. Municipio San Francisco. Allá está este líder revolucionario. Joven zuliano. Omar Prieto. Gobernador del Zulia. Junto a Dirwins Arrieta. Alcalde del municipio San Francisco. Y vámonos para el Zulia. Adelante. Chávez vive, presidente. La lucha sigue y la patria sigue. Saludos desde el Zulia. Estamos en el municipio San Francisco. Municipio bendecido, camarada presidente. Donde tuve el honor de ser alcalde por dos periodos. Acompañando al comandante Chávez. Acompañándolo a usted. Acompañando al pueblo. Y hoy este municipio está dirigido por este joven licenciado Dirwin Arrieta. Alcalde bolivariano de San Francisco. Así como usted lo dijo, camarada presidente. Hoy es día del gaitero. Que viva la gaita. Que viva Ricardo Aguirre. Saludos a nuestras esposas que nos acompañan. La primera combatiente, Jessica Lucena. La primera combatiente del municipio San Francisco. La camarada Vilche. La camarada Carla. Del proyecto Barrio Nuevo Tricolor. Dirigido por usted, camarada presidente. Tenemos el honor de tener a Jorge Durán Centeno. Embajador aquí con nosotros. El padre Vidal. El camarada secretario de gobierno, Lisandro Cabello. Y todo el pueblo. Todo el pueblo, camarada presidente de San Francisco. Y lo más importante, nuestros niños. Que vivan los niños. En estas navidades, camarada presidente. Que gracias, como usted lo ha dicho. A la constancia, a la fe. A la fe suprema. Porque Dios siempre ha estado con nosotros. Dice la palabra que cuando el humilde sale a batallar. Dios se pone al frente para lograr las victorias. Usted ha logrado las victorias. Porque este es un hombre bendecido. Está con el pueblo, con el más humilde, con el más necesitado. Y a pesar del bloqueo. A pesar de la persecución del imperio. Fíjese como usted con este gran proyecto Venezuela Bella. Está transformando todo el país. Le agradecemos, camarada presidente. El apoyo a nuestros alcaldes. El apoyo a nuestros gobernadores. Y sin más palabras, quisiera dejar al alcalde Dirwin Arrieta. Licenciado Dirwin Arrieta. Para que le dé las gracias y les explique lo hermoso de este proyecto. Boulevard Corredor Virgen de Coromoto. Dirwin, alcalde. Gracias, gobernador. Gracias, presidente. Nicolás Maduro. Gracias por el apoyo que nos ha venido brindando durante toda esta era de la revolución bolivariana. Hoy podemos decir con mucho orgullo, como dice el eslogan, juntos podemos más. A pesar del bloqueo económico, a pesar de la guerra económica, no nos han detenido. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir avanzando en el proyecto de Venezuela Bella. Que es la esperanza del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. Hemos consolidado más de 1700 metros de construcción. De aceras, de brocales, de asfaltado, de alumbrado público. Y de todo lo que tiene que ver para embellecer los espacios para el buen vivir del pueblo venezolano. Queremos decirle con mucho orgullo, presidente, que aquí estamos. Con usted. Para seguir avanzando. En cada uno de los proyectos. En cada uno de los espacios. En cada una de las cosas que tenemos que hacer. Para que el pueblo venezolano tenga la esperanza bien cierta. De que la revolución bolivariana seguirá avanzando. Quiero dejar con usted de nuevo al gobernador Omar Prieto. Como guía y timonial de la revolución en el Zulia. Bueno, camarada presidente. Y como hoy es Día de Gaitero. Dejamos inaugurada el Boulevard Virgen de Coromoto. Con los parques, con los cantos, con la alegría, con las luces. Y nos despedimos desde el Zulia con la Gaita Zuliana. Que viva el presidente Nicolás Maduro. Que viva Chávez. Que viva la revolución. Que viva Lula Libre. ¡Chávez vive! Hasta la victoria siempre, camarada presidente. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Así es la música, vale. La Gaita 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 La Gaita